Nuestro caso, sin embargo, es distinto de los demás países. En Grecia, el déficit trajo la crisis. Un país con fuerte fraude fiscal y con muy poca disciplina presupuestaria acumula un nivel de déficit muy alto que provoca una crisis. En España ha sido justo al revés. España no ha sido el déficit el que ha provocado la crisis. En España ha sido la crisis la que ha provocado el déficit. Antes de la crisis teníamos superávit presupuestario, teníamos el nivel de endeudamiento bajo, éramos el alumno modelo de Europa desde el punto de vista del cumplimiento de los criterios del pacto de estabilidad. Ha sido el parón brutal en un sector muy dinámico, el sector de la construcción, especialmente la construcción residencial, la que ha provocado una caída de ingresos, un picado y un aumento de los gastos sociales compensatorios.